La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Proteger y defender su independencia Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas Comentado y posesionado como Presidente de la República para el periodo 16 de agosto de 2016 Excelentísimo señor doctor Chen Qianjian, Vicepresidente de la República de China-Taiwan Que viva la República Dominicana Que vivan los padres de la patria Que vivan los héroes de la restauración Y que Dios bendiga a nuestro pueblo Muchas gracias